Yo dije un término, a ver si lo recuerdo, que era así como el imperio y el cristianismo y me hice referencia a unos emperadores dentro del primer siglo. Pero voy a dar unas noticas con los versículos que hablan precisamente de esos personajes. Empecemos por Augusto. En Lucas 2.1 se habla del censo. Mire cómo se relaciona él. Tiberio. En Lucas 3.1 se habla de que él era el emperador cuando fue enjuiciado precisamente de Jesús y cuando fue la vida ministerial de Juan Bautista y luego el inicio de los apóstoles. Lucas 3.1. Ya lo van mirando. Ni siquiera les doy otro. Marcos 12.17 y Juan 19.15. Ahora, Calígula realmente no aparece, pero Claudio sí aparece porque en Hechos 2.28 se habla de las hambrunas que hubo en Palestina y se habla allí también de que los cristianos que vivían en Roma fueron expulsados. De ahí salió Aquila y Priscila. No, repito el texto. En Hechos 11.28. Inclusive hay otro texto 8, capítulo 18 también. El caso de Nerón, aunque no hay referencias donde se nombra a Nerón, sí está lo que fue precisamente el incendio de Roma, lo que fue que él fue el que juzgó precisamente a Pablo. Y eso está en Romanos 13.1.7. Se hace referencia. Está también referencias en Timoteo. En Primera de Timoteo 2.1. En Tito 3.1. También en Pedro. O Primera de Pedro 2.3.6.17. Aquí esta cita de Romanos 13.1.7. Es muy importante porque Pablo, a pesar de la persecución y lo que era Nerón, él invitó a que teníamos que orar por las autoridades, porque todas las autoridades eran puestas por Dios y había que realmente aceptar o obedecer las normas de ellos. Pero es importante estos textos que les indiqué. En Vespasiano tampoco hay ninguna referencia. Solo se habla de que cuando Tito destruye a la ciudad de Jerusalén, el emperador era Vespasiano y Tito era el hijo de Vespasiano. Y luego después viene Domiciano, en donde en Apocalipsis 1.9 indica que realmente ya a final del siglo hubo una persecución tremenda contra los cristianos y Juan, el evangelista, tuvo que irse a la cárcel que estaba ubicada en Padmos. Y por último, lo que referenció Delson, que me parece muy importante porque es toda esa consecución y todas las experiencias que dijo el pastor Daniel y Uriel. Y es que en el año 313 de la era cristiana, el gran líder Constantino quería el apoyo de los cristianos de todo, no solamente de Roma, sino de todo el imperio para él poder ser emperador. Y efectivamente en el año 313 se produce el edicto de tolerancia, es decir, no se pueden perseguir más a los cristianos. Y luego en el concilio de Nicea 325 se indica que la religión del imperio romano será la cristiana y luego Teodosio, que era como el nieto de Constantino el Grande, indicó que precisamente allí la religión estaba muy unida al imperio y al obispado de Roma. Y ahí, amigo oyente, es donde nace la iglesia católica, apostólica y romana. Los invito a que estudien eso, sobre eso hay mucha literatura, en donde realmente el obispo de esa época, del 476, era el señor Inocencio I. E Inocencio I fue el que tomó la tutela del nombre que dijo Uriel de Rómulo Augusto, que era un peladito jovencito y lógico, el obispo de Roma tenía mucho poder, tenía el cristianismo y ahí unió lo más horrendo que ha podido pasar en la historia del cristianismo, y es haber unido la política con la religión. Dios los bendiga.